Chicos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Cori y si esta es la primera vez que vienes a este canal te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que cada que haya nuevo video te llegue la notificación y seas el primero en verlo El día de hoy chicos nos encontramos en un nuevo juego de Roblox y hoy estamos jugando el suelo es lava, siiii Así que en 3 segundos va a empezar este juego, vamos a esperar y ya se está preparando el siguiente mapa Ok, ya hemos caído en este mapa chicos, a ver, para donde será bueno ir, no tengo la menor idea, a ver, que es lo más alto Creo que es para acá, ay como me subo, no, 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 no Vamos Cori, vamos, 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 ok, ya logré subirme a una plataforma, yo quería subirme aquello que está allá Creo que era lo más alto que había, pero ni modo, no lo logré, espero, espero, espero que esto no lo queme la lava No, se me está deshaciendo esta plataforma, ay, será que lo lograremos o no, será, 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 será No puede ser chicos, esto ya se está deshaciendo cada vez más, no, 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 para donde corro, para donde corro No, 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 ay no, vamos Cori, no Logré sobrevivir al final Sí Vamos a esperar la siguiente ronda que empieza en 5 segundos Listo, ya ha empezado la siguiente ronda, a ver, ¿y aquí qué pasa con esto? ¿No me puedo subir aquí por ningún lado? No Ay, mamá, ¿para dónde me voy? ¿Aquello no tiene escaleras? No, ya vino la lava Ay, no, quería subirme a eso, pero no había forma A ver, ¿cómo está aquí abajo? ¿Todavía seguimos bien? Ay, no, 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 no No puede ser, esto se está deshaciendo chicos No, a ver, tengo que pensar, ¿para dónde me puedo ir? Es que no hay forma, a ver, ¿para dónde me voy? ¿Para qué lugar? A ver, vámonos rápido, 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 rápido No, 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 Cori Ay, no, 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 no He perdido No puede ser, no Pues no hemos logrado sobrevivir chicos, pero bueno, vamos a esperar la siguiente ronda Que empieza en 5, 4, 3, 2, 1 Ok, estamos listos Ok, empezamos A ver, ¿me puedo subir aquí? Sí, ya estoy aquí Creo que estoy en lo más alto Pero no sé si este lugar sea bueno A ver, vamos a ver Espero que no me pase nada Me voy a hacer un ladito porque se van a subir aquí unos amigos Y no les doy chance de pasar Aquí ya estoy bien A ver, vamos a ver Hasta ahorita vamos bien Todo está bien Todo está perfecto No, se cayó una amiga No, 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 no puede ser No puede ser Ya se pudo subir A ver Ya se rompió la resbaladilla Aquellos amigos de allá estaban muy bien Eh, sí Bien, logramos sobrevivir A la lava Pues bien, vamos bien La siguiente ronda empieza en 7 segundos Ok, ya estamos en la siguiente En la siguiente En el siguiente mapa A ver, ¿para dónde me voy, chicos? ¿Para dónde me voy? ¿Será bueno aquí? ¿Será bueno este lugar? Ay, creo que era mejor de aquí al lado ¿Dónde está aquel chico? A ver, que voy corriendo por allá Vamos, 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 vamos Mostrame campito De ponerme aquí arriba de ti Muy bien, gracias Ok, ya viene la lava No me vayan a tirar, amigos Por favorcito Se los pido No me vayan a tirar Está subiendo la lava, chicos Está subiendo la lava Ay, ya todo se está quemando No, 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 no puede ser Ay, no, ay, no No me tomen ¡Auxilio! ¡Auxilio! Madre mía, madre mía, madre mía A ver, a ver qué lugar era mejor O sea, ¿aquí es donde me había subido en un principio o este lugar? ¡Ay, sí! Lo hicimos Sí, 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 sí Esto está fácil, esto está fácil ¿Por qué todo mundo anda comiendo hamburguesas? Yo quiero hamburguesas ¿Me das una mordida? Ay, bueno Ok, ya se hizo el siguiente mapa A ver, ahora me voy a ir a subir corriendo Me voy a ir corriendo hacia allá Me quiero subir a esta plataforma de acá Vamos, vamos, vamos ¡Uy! Logré llegar apenitas, apenitas A ver, vamos a ver si nos va bien Si nos va mal ¡Uy! No lo sé A ver, a ver, a ver, a ver Aquí están unos amigos Están unos encima de otros A ver, vamos a ver Hasta ahorita vamos bien Se está quemando lo de abajo Pero todavía falta para que nos llegue a nosotros la lava Así que vamos muy bien ¡Chachachan! ¿Lo logramos? No lo logramos No, no puede ser No puede ser, no puede ser Se ha roto ¡Ay! Ok Se rompió la plataforma Se quemó Pero logramos sobrevivir en el último segundo ¡Sí! Sí, 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 sí Díganme en los comentarios ¿Cuál es su juego favorito de Roblox? ¡Ah! Por cierto, chicos No lo había comentado Más que lo había puesto escrito ¡Ay! ¿Qué me pasó? Solamente lo había dejado escrito Y no les había hecho el comentario Pero ya llegamos a los 200 mil suscriptores ¡Sí! Muchas gracias a todos por el apoyo Porque en tan poco tiempo Logramos llegar a los 200 mil suscriptores Y los invito Por si ven este canal Y aún no se han suscrito Los invito a que se suscriban Y también les recuerdo Que es muy importante Que activen la campanita de notificaciones Para cada que yo esté subiendo videos Les llegue a ustedes la notificación Y así puedan ser los primeros En ver los videos Eh, a ver Ya salió acá la lava Vamos a ver A ver, a ver, a ver ¡No! ¡Madre mía! Esto se está... ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! A ver A puro brinquito ¡Ay! ¿Logré sobrevivir? ¡Sí! ¡Bien! Vamos bien, chicos Vamos bien Creo que solamente he perdido una sola vez Por cierto, chicos Quiero decirles que estén pendientes Porque próximamente abriremos un nuevo canal Que va a ser un canal muy familiar Donde vamos a salir los tres Y les tenemos grandes, grandes, grandes sorpresas Va a estar bien padre ese canal Así que estén pendientes Para que en cuanto les digamos el nombre del canal Vayan y se suscriban Vamos a ver Estamos como en una placita Estamos nuevamente aquí Y yo me volví a subir a esta plataforma Que es la de los columpios Porque me fue bien en el juego pasado Así que espero que me vaya bien otra vez Miren, mi amigo tiene cara de calavera ¡Ay! ¡No! ¡No inventé! ¡No había visto! ¡No había visto! ¿Ya vieron la playera de mi amigo? ¡Guau! ¡Yo la quiero! ¿Cómo lo hizo? ¿En serio que no había visto? Miren, pero qué padre está esta playera ¿Cómo la hizo? Yo quiero esa playera, chicos Mi amigo se llama 11353 Israel Ahorita voy a buscarlo Para ver cómo consiguió esa playera Y a ver si yo también me la puedo comprar O cómo la consiguió No sé, no tengo idea ¿Será que él la habrá hecho? ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ya, ya, ya llegó la lava Ya llegó la lava ¿Dónde está mi amigo? ¡Y está súper padre la playera! ¡Miren! ¡Y tienen mi monita! ¡Qué bonita! ¡Guau! ¡Qué padre! ¿Será que mi amigo habrá hecho la playera? ¡Miren! ¡Qué bonita! ¿A poco no se ve bonita? Yo la quiero Ahorita me la voy a Ahorita voy a tratar de conseguirla Y a ver si en el siguiente juego Ya salgo con mi playera de Kory Kids puesta A ver, a ver cómo vamos aquí, chicos A ver, estos carritos No confío mucho en ellos ¡Oh! ¡Logré sobrevivir! ¡Sí! Ok, chicos Pues estamos en un siguiente mapa Y vamos a ver, a ver No sé para dónde será buena idea subirme ¡Ay no, 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 no! Pues creo que cualquiera Cualquier lugar es bueno Porque ya llegó la lava ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me caigo! A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Qué es esto? No tengo idea qué será ¡Ah! Es como un panteón ¡Qué miedo! A ver, a ver, a ver ¿Cómo vamos aquí? ¿Cómo va la cosa? ¿Estamos bien? ¿Todo bien? Sí, creo que sí Creo que hasta ahorita Nadie corre peligro Estamos todos perfectos Ay, creo que yo soy la que está corriendo peligro Ay mamá Ay mamá No, 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 no Esto se está por deshacer ¡Uy! ¡Sí! ¡Logré sobrevivir! ¡Sí! 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 Pues sí chicos Estén pendientes Porque próximamente Va a haber un nuevo canal De familia Así que estén muy, 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 muy Al pendientes Porque sé que les va a encantar Tenemos bastantes, bastantes sorpresas Y va a ser un contenido Completamente diferente Ok, creo que nos hemos venido Todos para acá Aquí estamos todos resguardados Esperemos que no, que no nos llegue a tocar la lava Que no deshaga la lava esta plataforma Porque aquí estamos todos Y si nos llega a tocar Pues ni modo Ya vamos a perder todos al mismo tiempo ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! Esto parece como una pista de hielo Está toda blanca A ver, ahora estamos Aquí, aquí ¿Qué es esto? Otra vez este mismo mapa A ver, ¿cómo me puedo subir acá adentro chicos? ¡Ay no! La puerta estaba por el otro lado No, 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 no ¡Ay! Ya me había subido ¡Ay sí, sí me pude subir! ¡Ay! Ok, ya estoy acá arriba Ahí viene mi amigo Ok, perfecto, perfecto Ya estamos acá arriba Todo bien Todo correcto A ver ¿Cómo están los de allá? Creo que estamos en el lugar más seguro No creo... ¡Ay ya! ¡Miren chicos! Ya se está rompiendo su plataforma No, no, no La de nosotros también ¡No, no, no! Creí que estábamos en el mejor lugar ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! No, no, por favor No, 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 no te deshagas ¡Uy sí! Esto parece que estamos patinando aquí chicos Pues bueno chicos Hasta aquí voy a dejar este juego Si les ha gustado este juego del suelo es lava No olviden dejarme sus pulgares para arriba Y también suscribirse al canal Porque eso me ayudaría bastante Y activen la campanita de notificaciones Que no se les olvide Es muy, muy, muy importante Así que por lo pronto ha sido todo Y nos vemos en un próximo video Y recuerden Esperen, esperen el nuevo canal Que próximamente les voy a estar diciendo Cómo se va a llamar Les recuerdo que va a ser un canal Totalmente diferente Con contenido Que va a estar súper padre Así que nos vemos en la próxima chicos ¡Bye!